Cristina Pérez, Gabriela Mistral, Marco Tuvalde, Sargento Candelaria Pérez, Justicia Espada, Adriana Holguín, Anita Lissana, Cristina Calderón, Ana González. Una lista que no termina, son miles las mujeres que han pavimentado el camino a las futuras generaciones, la mayoría de forma anónima, otras sacrificando su vida, otras haciendo historia, historia que hoy reconoce a una pionera. La Facultad de Medicina llevará el nombre de Eloisa Díaz. Este es un reconocimiento para Eloisa Díaz, pero también para una serie de mujeres, algunas anteriores como Isidora Góngora y otras muy cercanas a ella, como Ernestina Pérez, que lucharon por el reconocimiento del derecho de la mujer. Fue la primera doctora en Latinoamérica, una mujer que fue más allá del solo título. Políticas higiénicas implementó también el desayuno obligatorio, son parte de la huella, un mundo masculino que no fue fácil de conquistar. En Alemania, cuando ella fue a hacer algunos cursos, tenía que ir con su madre a recibir esos cursos y detrás de un biombo. Otra mujer destacada, quien abrió las puertas a las futuras mujeres para triunfar en carreras profesionales, fue Amanda Labarca, profesora, escritora e incluso alcanzó cargos políticos. Me parece que una de las importancias radicales que tiene Amanda Labarca es que en un primer aspecto trata de democratizar el acceso a la educación y democratizar la educación en general desde el punto de vista de quién es, cómo y cuándo acceden, pensando específicamente en la educación para las mujeres. En ese tiempo, hablar de emancipación era realmente algo como obsceno. Es sin duda una de las figuras relevantes cuando revisamos la historia de los derechos de la mujer. Elena Cafarena fue una de las responsables del voto universal hace siete décadas. La verdad es que el voto se obtuvo con la lucha de más de 20 años que sostuvieron las mujeres chilenas. El MEMS y particularmente Elena Cafarena consideraban que los derechos de las mujeres tenían que ser plasmados dentro de la exigencia y la práctica política. Espíritu que 70 años después continúa en la calle por otras generaciones. Lucha feminista que estos días se prepara para hacer nuevamente historia, convocando a la primera huelga feminista que busca parar las actividades laborales este viernes 8 de marzo.